Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día, vida mía Siempre nos inventamos una excusa pa' encontrarnos Por más que nos separe la distancia algún día van a aceptarlo Que por más que quieran alejarme de ti Así solo harán que me extrañes más a mí Tú, solo tú, entiendes lo que me pasa cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos ¡Cante! 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 ¡Cante